¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Si alguien la gozaba, ¡Ay, ay, ay, ay! No se imaginaba, ¡Ay, ay, ay, ay! Pues quien lo diría, ¡Ay, ay, ay, ay! Lo que pasaría, ¡Ay, ay, ay! No se imaginaba, ¡Ay, ay, ay, ay! No se imaginaba, ¡Ay, ay, ay! No se imaginaba, ¡Ay, 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 ay!